Cinturita 10 Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, menea bien La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando hay esquina Más, 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 dame más Quiero más, múvio pare Pégate más, 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 dame más Quiero más, múvio pare Pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más La conocí En el medio de la pista vino donde mí Cómo se mueve, menea bien De cada cosa más sexy que podría existir Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más Más, 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 dame más Quiero más Múvio pare Pégate más, 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 dame más Quiero más